Bueno, se acordó de ganar Río Negro, el equipo del profe Jorge Luis Bernal, que venía haciendo un buen campeonato del semestre anterior, pero no había podido sumar, Juan, usted tocó comentar. Buen partido. Y resultó buen partido con la Patriota, ¿no? Sí, sí, buen partido. Aquí la tiene Janger, los errores de Patriotas antes de perder un jugador fueron en el juego aéreo, de resto lo dominó, lo manejó, bueno, y aquí a Salazar que hay que marcarlo cuando tira la pelota para atrás. Mire el pase gol que le hace Murillo. Ah, no, Salazar el que pasó por Santa Fe y Once Caldas, ¿no? Sí, Miler Mosquera, Salazar debe estar invitando algo, ya Miler Mosquera, que es al vale, metió aquí. Esas fueron las de Río Negro. Y después, tiene una paleta de opciones distintas el conjunto de Patriotas, con los cambios de orientación, hoy tuvo juego elaborado por dentro, tuvo también juego directo con la pelota en la espalda de los centrales bien lanzadas de atrás. La individual, en este caso, con Fernández, está jugando bien Fernández. Sí, Blanco Fernández. Está jugando bien Fernández. A ver, el comienzo no fue bueno, apenas empezó, pero creo que ha subido mucho el nivel. Mientras volvía a tomar el ritmo de Cortuloa, porque en Santa Fe lo perdió. En Santa Fe lo perdió. Y este, que es un lateral derecho para tener en cuenta. Daniel Muñoz, ¿no? Ojalá sí. Y mire, la inteligencia después. La definición de Velázquez. Sí, pero Muñoz no tira al centro. Cualquier otro, ve allá tantos rojitos que la lanza. Mire lo que hace Muñoz. Primero el ocho, con la pierna izquierda. Pin, sigue a derecho. A Inestrosa. Y después, atrás. A tener en cuenta ese Daniel Muñoz. Juan Pablo Zuluaga. No sabe que es una tendencia en el fútbol colombiano ahora esto del lateral que no tira centro si no pase. Juanme Pacheco. Sí. Elvis Perlaza. Marlon Piedradita. Juan Pablo Zuluaga. El de Jaguárez. El de América. Jonathan Pérez. Jaguárez. Jonathan Pérez. El de Jaguárez. Y este muchacho que lo dice Juan. Esta jugada es determinante. Esta jugada es determinante porque se va a haber expulsado un hombre en Patriotas. Es un esposito del gol. Brian Fernández lo deja ahí otra vez a sacar el gol. Y tac. Ya tenía amarilla. Ya tenía amarilla. Ah, no. Ya tenía amarilla. Pero lo expulsó directo. Igual era amarilla. Debería sido. No, no. Ya reclamó. No, ya reclamó. Él sabía. Un muy buen jugador es Andrés Felipe Ávila. Mire, otra vez. Otra vez. Muñoz. El control dirigido. Uy, qué buen gol eso. Y hay un tema. El control. ¿Es el que estaba en Tolima? Sí. Brian. O Brian, sí. Y el control. Miren, él hace el control. Y el siguiente jugador de Patriota ya está en el área. Entonces, Miller Mosquera sabe que no lo puede cruzar y se quita. Sí. Se quita. Entonces, ya entra muy fácil. Y lo alcanza a rozar, pero viene O'Brien que no se deja caer Sergi, sino que defina. Sí, no sigue. Sí, no está pensando en el penal, sino en marcar el gol. Creo que en algún momento estuvo sin equipo ese muchacho O'Brien. Sí, creo que sí. Después de ese arranque con Tolima, creo que él queda sin equipo. Esto todo aquí, Leandro, jugada, otra vez Muñoz. Muñoz siempre en las jugadas. La va a pasar todo el mundo. Uy, qué buena tapada. Y gran atajar Chaus. ¿Quién tapó a ver Chaus? Sí. Otra vez Muñoz, ¿no? Bueno, dijeron que era Chaus. Chaus. Bueno. Él dijo que era Chaus. Él. En la transmisión del Medellín Patriotas. Mire este golazo. Uh, ¿quién fue? Kelvin. Kelvin. Kelvin Osorio. Qué golazo hizo. En ese momento, en ese momento, la verdad, no sabía por dónde. Llega el gol. Yo pensé que la reacción del Patriotas iba a ser más fuerte. No lo fue. Después se va a haber expulsado a un jugador en Río Negro. Sí. Y ahí ya trató de buscar un poquito más Patriotas. En esta jugada. Ya tenía amarilla. Tenía más apretado el Río Negro. El ex Millos. Que fue Carlos Ramírez. Ramírez. Ya tenía amarilla. Le sacan la segunda tarjeta amarilla. Y se había expulsado. Esa es una muy buena taja también. Uf. Bueno. Bueno, resultó buen triunfo. Río Negro, que se acordó de ganar. Le ganó 2-1 a Patriotas. Reacciones también en lo mejor de la fecha. No, creo que me voy tranquilo. Bueno, lo más importante es lo que usted dijo, ¿no? La reflexión que hizo, que se ganó. El equipo se entregó al máximo, a pesar de la adversidad de estar con 10. Ellos con 10, nosotros con 11, ganando 2-0. Gran mayoría del partido quisimos jugar, quisimos hacer nuestro trabajo. Quisimos hacer una posesión sin profundidad. Que me va a tocar empezar a entrenar con 10 entre semana, porque son partidos donde llegan los jueces y empiezan a tarjetear el equipo a los 5 minutos. Creo que la presión alta debe ser un arma en estos tiempos.